Último tramo de la vía Genova-Roncesvalles es inviable. Afectaría zona de amortiguación del páramo de Yerbabuena, de la que depende el río Bugalagrande. Estuvimos en el acto en que la alcaldía entregó dos lanchas de policía para patrullar el río Cauca. Además de combatir el tráfico de drogas y armas, apoyará a la CBC para controlar los impactos ambientales al río. No habrá más operativos educativos de control de ruido en Yumbo. Ahora vendrán las sanciones. Esta es la ardilla bebé que expertos de la CBC tratan de salvar. Habla la Iglesia Católica sobre el uso de palmas el Domingo de Ramos. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un gusto estar de nuevo con usted. Un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional. Buenas noches Wilson y vamos con las noticias. La construcción del último tramo de la vía Genova-Roncesvalles, que atraviesa los departamentos de Quindío, Tolima y Valle, es inviable. Además de los altos costos por fallas geológicas, se afectaría la zona de amortiguación del páramo de Yerbabuena, una estrella fluvial de la que depende el río Bugalagrande. Expertos de la CBC presentaron estos argumentos y además la posibilidad de una vía alterna. Detallada exposición realizada por expertos de la CBC en la Casa de Narillo en Bogotá. Ante representantes de la Presidencia de la República y otras entidades ambientales, la CBC demostró una vez más la no viabilidad en la construcción del último tramo de la vía Genova-Roncesvalles, que atraviesa los departamentos del Quindío, Tolima y Valle del Cauca. La corporación expuso las afectaciones ambientales y gracias a esos argumentos se definió que no será construido el tramo final que atravesaba por el páramo de Yerbabuena. Primordialmente hay afectaciones en el recurso bosque porque esta zona es la zona de amortiguación del páramo de Yerbabuena. Sabemos que es como la estrella fluvial, el colchón donde proveen del recurso hídrico a la cuenca del río Bugalagrande. Se señaló que el tramo resultaría especialmente costoso precisamente porque el suelo es inestable. Las pendientes son muy altas y presentan dificultades geológicas que generan continuos deslizamientos de tierra en el sector por tal razón se presentó otra alternativa. Otra propuesta es de un tramo ya existente que conecta igual Genova, pasa por Sevilla, parte de Tuluán, el sector de la Unión y conecta a la vía de Roncesvalles, por todo el sector del Tibín. Es una vía que ya está construida pero que implica la inversión en adecuaciones, en obras complementarias. Finalmente se le informará al presidente de la República las razones por las cuales esta vía ya no es una opción y se le presentará la propuesta de la vía existente para que el progreso de la región continúe. Qué buena noticia ambiental para el Valle del Cauca. En otras noticias, con una inversión de 165 millones de pesos, la Alcaldía de Cali dotó a la policía de dos lanchas para patrullar el río Cauca. Con estos vehículos se busca combatir el tráfico de armas y drogas por el río, pero también apoyar a la CBC en el control de impactos como el de marraneras, mataderos, clandestinos y escombreras. Una cámara del informativo CBC acompañó al alcalde de Cali y al comandante operativo de la policía en el primer recorrido de inspección por el jarillón de Agua Blanca, junto a las unidades del nuevo CAI fluvial del río Cauca, que empezó a realizar actividades de vigilancia, seguridad y control ambiental sobre el río. La Policía Nacional hace parte del control del medio ambiente y este sector ha sido también de alguna manera afectado precisamente en botar los escombros y basuras. La nueva patrulla fluvial de Cali está conformada por dos lanchas rápidas donadas por el municipio de Cali, cada una tripulada por cinco uniformados dotados con la mejor equipación y armamiento, lo que le permitirá a la policía ejercer sus funciones ambientales y apoyar a la CBC en la vigilancia, control y sanción de los delitos ambientales. Nos van a curar mucho en el control de escombreras, tráfico de madera, tráfico de fauna, que se da mucho en este sector del río Cauca. Para el alcalde de Cali, las acciones que realizará la patrulla fluvial de la policía son fundamentales para la recuperación de la zona y la reducción de los impactos ambientales que afectan al río, haciendo el jarillón del río Cauca hacia el futuro el principal potencial de espacio público y de recreación para los caleños. Este sitio donde estamos especialmente, es el ejemplo de lo que queremos que sea todo el jarillón. Estos son dos kilómetros que ha conservado la CBC y la comunidad. Eso es una belleza, si ustedes tuvieran la oportunidad de mirarlo. Imagínense que todo esto sea una zona, un parque, un jardín, donde tengan sitios de juegos, de gimnasios, donde se pueda la comunidad salir a disfrutar. Desde el río, las patrullas fluviales ejercerán de día y de noche la vigilancia sobre actividades que se realicen a orillas del río tutelar de los Vallecaucanos. La posibilidad de que se otorguen concesiones mineras en San Cipriano y la consiguiente llegada de mineros informales y su impacto en esta zona fue uno de los temas tratados en la última sesión de la Mesa Regional Minera. A la reunión de la Mesa Regional Minera del Valle del Cauca realizada en CBC, asistieron representantes de las instituciones que tienen relación con los conflictos mineroambientales presentes en el departamento, para presentar informes de operativos y resultados contra la minería ilegal, como el mostrado por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. En el año 2013 nos arrojó desde el mes de septiembre unos resultados como 25 capturas, dos retroescadoras incautadas, dos retroescadoras destruidas, dos volquetas y cinco minas suspendidas. Para el año 2014, pues tenemos otros de lo que llevamos el año de enero hasta la fecha, tenemos 11 retroescadoras, 21 capturas y 13 minas. Las retroescadoras son destruidas, para un balance muy bueno hasta la fecha. Por su parte, la Agencia Nacional Minera presentó el informe de títulos mineros existentes y solicitudes de concesiones en trámite en inmediaciones de la Reserva de San Cipriano, mientras que el Ministerio de Minas y Energía socializó el nuevo decreto 480 de formalización minera que acaba de entrar en vigencia en marzo de 2014. Tiene que ver con la subcontratación minera, esto que busca formalizar a los pequeños mineros que están dentro de un título minero, dentro de un título minero, siempre y cuando el titular minero llegue a un acuerdo con ese minero, con ese pequeño minero que está haciendo su explotación. Ante la posible situación de otorgamiento de concesiones mineras en el sector de San Cipriano, la CBC elevó una petición formal para que se tengan en cuenta las implicaciones ambientales y sociales que se pueden presentar en esta área considerada Reserva Natural y modelo de emprendimiento a nivel internacional. Nos preocupa mucho porque todos sabemos lo que puede pasar a través de una explotación, lo que pasó en el río de agua cuando se dio los permisos de explotación para sacar los materiales para la cocción de la doble calzada, donde se descubrieron las vetas de oro y lo que pasó con la cuenca de río. Hay tres polígonos que están prácticamente en la frontera de la Reserva de San Cipriano y hay uno que está en curso en el Parque Farallones. Yo creo que este es un campanazo de alerta para las agencias de minería. Al cierre de la reunión se expresaron voces de preocupación relacionadas con que el posible otorgamiento de concesiones mineras en San Cipriano atraiga un gran número de mineros informales detrás de las retroexcavadoras, al igual que la detección de las primeras señales de una posible migración de mineros de Zaragoza hacia la cuenca del río Anchicayá. El informativo CBC acompañó el último operativo educativo contra el ruido que se hizo en Yumbo. Esto tras cinco meses de campañas educativas, ahora vendrán las sanciones por parte de las autoridades. Con la medición de los niveles de sonido, educación y calcomanías que les sirvieran de recordatorio, las autoridades de Yumbo y la CBC hicieron el último operativo educativo contra el ruido en este municipio. Llevamos en esta etapa cinco meses, hemos hecho reuniones, hemos convocado a la comunidad en general, al sector comercial y a las actividades religiosas. Les hemos dado las diferentes legislaciones que les aplican y ya sigue la etapa sancionatoria. En Yumbo como en los otros municipios de la regional suroccidente, la CBC impulsó la creación del Comité del Ruido, que une y articula esfuerzos de entes que tienen diversas competencias. Dependiendo de las quejas que se tienen por la comunidad, nosotros hacemos la visita al establecimiento y ya pedimos toda la documentación necesaria. Los que no tienen uso del suelo, le estamos requiriendo que por favor saque su uso del suelo. Donde no están asentados, que no tienen permiso de uso del suelo, estamos diciendo que tienen que terminar la actividad comercial. Con estos operativos se busca proteger la salud de los yumbeños. Este consiste en prevenir afectaciones a la salud en el sistema auditivo, pérdida total o permanente de la audición, consecuencias en el estrés, en la fatiga, problemas del sistema nervioso, cardíaco, pérdida de líbido. Así como con los ojos podemos disfrutar de un paisaje hermoso, la idea es lograr algo similar para los oídos. Bueno, la idea es crear un paisaje acústico en el municipio, que todos vivamos tranquilos, porque el ruido, como ya lo expresaron anteriormente, es un contaminante que no se acumula en el ambiente, pero sí perjudica la salud de los humanos. Y mientras eso sucede en Yumbo, la CBC, la policía y habitantes del barrio Bellavista de Buenaventura, llegaron a una concertación para disminuir los niveles de ruido producidos por los equipos de sonido. El acuerdo, que fue convocado por el Comité Interinstitucional contra el Ruido, de cual hace parte la CBC, busca que los moradores de este ruidoso sector aprendan a escuchar la música con decibeles adecuados, que no perturben la tranquilidad de sus vecinos. Pues al principio estaban muy renuentes, porque les disgustó la llegada de la citación que hace la Policía Nacional a esta reunión, pero ya entendieron y han comprendido y reflexionaron que verdaderamente ellos están generando estos altos decibeles, desconocían algunos la norma, y otros desconocían que el vecino podía perturbarse, podía manifestar su desacuerdo. Durante la concertación, los habitantes del barrio se comprometieron a bajarle el volumen a sus equipos de sonido y a no colocar música hasta altas horas de la noche. Entonces se ha llegado a un acuerdo que la gente ya no va a hacer esa bulla demasiado, sino que se va a poner la música menos bajita para no perjudicar a nadie, y los días sábados. Entonces es que la comunidad se sienta, que se esté tranquila sobre ese problema. Se espera que con la firma de este acuerdo entre los habitantes de la carrera 45 Sur del barrio Bellavista, este sector por fin pueda dormir tranquilo. Julio César Bonilla García, Informativo CBC. Las lámparas fluorescentes y los bombillos ahorradores tienen sustancias peligrosas para la salud. Veamos la siguiente nota para mostrar de qué se trata. Solo en el 2007 se consumieron en Colombia 32 millones de lámparas fluorescentes tubulares, compactas y con químicos como aluro, sodio y mercurio, que es tóxico y muy dañino. La mínima cantidad de mercurio que llegue a un relleno sanitario está dando la posibilidad de que ese mercurio llegue a aguas subterráneas y contamine. Afortunadamente, en nuestro país, la ley obliga a las empresas que producen estas luminarias a asegurarse de que al final de su vida útil se traten en plantas como esta. Principalmente dos. Nosotros nos encargamos de desmercurizar, o sea, de sacarle mercurio a las luminarias que contengan mercurio. Las lámparas usadas son introducidas en un horno especial. Lo que se hace es, internamente en una cámara, romper las lámparas para que el mercurio quede expuesto y a través de un proceso de vacío y de unos juegos que se hacen con temperaturas, poder permitir que el mercurio se evapore y atraparlos en una trampa. El mercurio puede ser reutilizado y el vidrio es pulverizado y convertido en material de construcción, pero para que todo este proceso se dé, es fundamental el apoyo de todos. Lo que buscamos es que la ciudadanía también se participe activamente, apoye lo que denominamos los programas post-consumo, para que la ciudadanía en general recolecte en sus casas, en sus viviendas, adecuadamente estos residuos, los separe de los residuos ordinarios. Y para lograr esto se firmó un convenio entre la Universidad Javeriana y la CBC con el fin de promover la gestión integral de residuos peligrosos en el valle y un adecuado post-consumo. Las llantas, los computadores, los plaguicidas de uso doméstico, nuestros mismos medicamentos vencidos, estas sustancias químicas pueden causar un daño a la salud humana y al medio ambiente. Si quieren saber cómo contribuir a esta campaña y dónde pueden depositar los residuos peligrosos que se producen en casa, no se pierdan la segunda parte de este informe en el informativo CBC de la próxima semana, donde además les mostraremos cómo incluso los metales pesados pueden, tratados correctamente, convertirse en abono para nuestra alimentación. A algunos nos enternecen los cachorros y crías de animales. El problema es que cuando esa ternura hace que los separen de sus madres, su hábitat y una dieta adecuada, casi siempre con consecuencias fatales. En la siguiente nota les mostramos un caso que manejan expertos de la CBC. Dos crías de ardillas recién nacidas que fueron encontradas por una visitante de la zona rural de Panze fueron entregadas por unidades de la policía ambiental a los expertos de la CBC en el manejo de fauna para su cuidado y recuperación. Los mamíferos nacen totalmente desvalidos, son animales que dependen el 100% de su mamá, nacen sin pelo, nacen con los ojos cerrados y después de dos semanas ya empiezan a abrir los ojos y empiezan a ser un poquito independientes, pero siempre la mamá tiene que estar allí para poderles dar la leche materna. De las dos crías de ardillas solo sobrevivió una hembra de apenas horas de nacida, pues las personas no dimensionan el daño que le hacen a estos animalitos, alejándolos tan pequeños de sus padres o alimentándolos con leche de vaca, reduciendo sus posibilidades de vida. La gente piensa que puede tenerlos mucho tiempo y puede alimentarlos, pero debido a que los animales no les reciben la comida que es, o les dan una comida que no corresponde, los animales empiezan a perder peso, empiezan a tener diarrea y el animal fallece al poco tiempo. Vamos a hacer lo imposible para sacar el lavante. La esperanza es que en el transcurso de una semana a dos semanas el animal todavía continúe con vida. Vamos a hacer una fórmula balanceada. Tras recibir los primeros auxilios y cuidados por parte de funcionarios de la CBC, expertos en el manejo de fauna silvestre, la ardilla recién nacida fue remitida al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde le harán seguimiento a su evolución por las próximas semanas. Y ahora nuestra agenda se dice. El miércoles 30 de abril se celebrará la audiencia pública, seguimiento al Plan de Acción 2012-2015 y rendición de cuentas a la ciudadanía del año 2013. La audiencia se llevará a cabo el miércoles 30 de abril en el Salón Carlos Rentería del Hotel Guadalajara de Buga a partir de las 9 de la mañana. La audiencia será transmitida vía streaming para que puedan participar todos los vallecaucanos que no puedan desplazarse hasta Buga. A la audiencia podrán asistir quienes se hayan inscrito en las regionales de la CBC personalmente, por escrito o vía fax. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 24 de abril. Nos vamos a una pausa y al volver... La entrevista de la semana con la posición de la Iglesia Católica frente al uso de La Palma este Domingo de Ramos. Ya regresamos. Volvemos al informativo CBC y como lo anunciamos antes, dedicaremos la entrevista de la semana al tema del Domingo de Ramos y a la Semana Santa en general, por supuesto, su impacto en el medio ambiente. Para ello tenemos con nosotros al sacerdote Gustavo Prado, rector del Seminario Menor de la Diócesis de Palmira. Padre, buenas noches y un gusto tenerlo aquí en el informativo. Gracias, igualmente. Buenas noches para ustedes y para todos los que nos siguen a través de Telepacífico. Sería bueno, Padre, explicarle precisamente a los televidentes un poco y de manera breve de dónde viene esta celebración del Domingo de Ramos. Bueno, fundamentalmente la celebración del Domingo de Ramos y todas las otras celebraciones que hacen parte de la Semana Santa nace más o menos del siglo III y IV, básicamente, en esa era, cuando ya el cristianismo se fortalece y entonces empiezan a hacer una mirada sobre los textos bíblicos y a querer hacer una vivencia de lo que fue la pasión del Señor Jesús. Así que para los primeros cristianos fue muy importante recrear, vivenciar, tener la experiencia de lo que pasó en la última semana de vida terrena del Señor Jesús. Ahí nace y luego se fue fortaleciendo en la medida en que también la iglesia fue tomando cada vez más fuerza y más interés en dar a conocer el Evangelio. Hay que tener en cuenta que esta celebración de la Semana Santa lo que busca fundamentalmente es que nosotros tengamos la oportunidad de celebrar el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Él se da el comienzo, el Domingo de Ramos, pero apunta la mirada a el acontecimiento de Jesús vivo que vence la muerte. Antes de la Semana Santa celebramos el Domingo de Ramos o conmemoramos, tenemos un evento religioso que es el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos tradicionalmente se ha afectado, de alguna manera se ha utilizado la palma de cera. Esa palma hoy en día se habla de que se encuentra en peligro de extinción. ¿Qué piensa la iglesia de eso? La iglesia maneja desde hace mucho tiempo, y es parte de la doctrina social de la iglesia, el cuidado por la ecología, por la naturaleza. No solamente el Papa Francisco ahora, sino Benedicto, Juan Pablo, Pablo VI. Los papas siempre han buscado y nos han enseñado que tenemos que cuidar la naturaleza con actitud de fe. Lo interesante es que para todos los feligreses nuestros, cuidar la naturaleza no es simplemente evitar sanciones, sino que es una manifestación de la fe, porque la naturaleza es el regalo de Dios para nosotros. Cuando a uno le dan un regalo, le dicen cuídelo. Y esto es lo que encontramos en el capítulo 1 del Génesis. Apreciamos cómo Dios le ofrece entonces a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, estoy pensando en el versículo 26 y 27 del Génesis, los creó y luego les da una orden. Crezcan y dominen la tierra. Señorear, ser dueño de la tierra no quiere decir destruirla, sino precisamente cultivarla y hacer que produzca y que se haga más bella cada día. Cuando nosotros como creyentes descubrimos que es Dios quien nos ha dado ese regalo, pues con más razón tenemos que cuidarla. Así que la invitación de la iglesia y lo que nosotros planteamos es, cuide la naturaleza desde la fe, que sea una expresión de la fe. Como cuando uno dice, amo a Dios, bueno, cuide lo que Él le dio. Y en una expresión de fe y de amor, la CBC precisamente entregará esta semana alrededor de 12.000 palmas, arecas y manilas en diferentes iglesias del departamento del Valle del Cauca. Esto es como una forma, como un símbolo también. ¿Qué otras alternativas también presenta la iglesia, no solamente en el caso de estas palmas que son cultivadas? Sí, se invita, como dice el texto del Evangelio, uno lo puede encontrar en Mateo 21 o Marcos 11, que lo que llevan son ramas, no tienen que ser la palma, ramas. Y pueden llevar banderitas, expresiones del cariño que tenemos a Jesús como nuestro Rey. Y eso se puede expresar llevando otro tipo de plantas y como las que ustedes van a obsequiar o lo que la gente en su iniciativa pueda ofrecer. Y pienso que una cosa importante que hay que subrayar del texto es que Jesús, cuando va pasando, la gente le coloca sus mantos, sus vestidos. Y me gustaría subrayar, si me lo permiten, lo que significa este hecho que quizás sea hacia un ladito. Nos quedamos con el Domingo de Ramos, pero hay un hecho fundamental y es que cuando en la Biblia el vestido indica a la persona. Entonces, cuando la gente coloca sus mantos para que Jesús pase por encima de ellos, que si yo me someto a ti, Señor, te reconozco como Rey, tú eres el Señor de mi vida. Entonces, colocar el manto, que no lo hemos hecho realmente en las profesiones, pero qué bueno que pudiéramos colocar algo de nuestro vestido como un símbolo. Yo quiero, al ejemplo de la Sagrada Escritura, que Jesús sea el Señor de mi vida, porque el vestido, repito, representa, refleja a la persona. Uno encuentra, segundo libro de los Reyes, como Eliseo le pide algo de la persona de Elías y él le da su manto. Y precisamente los operativos continuos que la CBC y la policía hacen para controlar el tráfico de fauna y flora, se intensifican en estas fechas, como lo vemos en la siguiente nota. Como cada año, la Corporación junto a la Policía Nacional iniciaron la campaña de Semana Santa, la cual consiste en visitas a galerías, terminales de transporte y puestos de control en todos los municipios del departamento, para concientizar a la comunidad del impacto ambiental que se genera en el momento en que son extraídos de manera ilegal la fauna y flora silvestre. Vamos a hacer la entrega de unos folletos, vamos a pegar algunos afiches y pues obviamente se le va a hacer la parte de sensibilización a la comunidad para informarle sobre el cuidado de la flora, fauna, silvestre. Bueno, siempre la intención nuestra debe ser el de conservar y proteger nuestros recursos naturales. Encaminado a esto, pues es necesario que tanto las corporaciones como los entes de control y la comunidad en general contribuyamos en la no utilización y no caza ni utilización como mascotas de especies silvestres, ni de plantas ornamentales de tipo silvestre. Como resultado de estas campañas realizadas por la corporación desde años atrás, se ha logrado una disminución notable en este tipo de comercio relacionado con el Domingo de Ramos, el cual dejó como resultado un solo decomiso en el Domingo de Ramos del año 2013. Encontramos una persona que estaba comercializando unos cogollos de palma de cera. Si bien era una cantidad pequeña, igual estaba haciendo una actividad que no es de vida. Entonces esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La corporación hace nuevamente un llamado a la comunidad vallecaucana para tomar conciencia de la importancia de dejar en su hábitat natural la fauna y la flora silvestre, de que las prácticas que realicen sean amigables con el medio ambiente y sobre todo que en este tiempo de conversión estemos en paz con la naturaleza. Tradicionalmente las diócesis de nuestro Valle del Cauca han acompañado esta campaña de tener una Semana Santa en paz con la naturaleza. Por supuesto la diócesis de Palmira no ha sido ajena a ello. ¿Cómo reciben los feligreses estos mensajes, padre? Bueno, pues uno ve que la gente entiende y se alegra del hecho de que le planteemos cuidar la naturaleza. Claro, queda siempre la distancia entre lo que se dice, lo que se acoge y en la práctica lo que ocurre, ¿no? Como señalábamos en la nota, se escuchaba o se veía en la nota hace un momento, de todas maneras siempre hay decomisos. Pero yo considero que en esta oportunidad tenemos también un llamado, lo reiteramos, a que como manera de decirle, hombre, yo sí creo en Dios y amo a Dios y creo en Jesús, no voy a atentar contra la naturaleza. Yo creo que ahí tenemos que ponernos la mano en el corazón y dar un testimonio. Me parece, sería muy triste que un cristiano, que un católico que va a celebrar la Semana Santa, tenga que ser judicializado por destruir la naturaleza. Creo que no solamente es un problema a nivel civil, sino que una falta a nivel de la fe. Que hay una coherencia entre lo que decimos creer y lo que estamos haciendo. El Papa Francisco habla de temas muy cotidianos. Él se ha referido en algunas ocasiones al tema del medio ambiente. Transmítanos usted, Padre, lo que el Papa Francisco nos ha dado como mensaje. Al comienzo de su pontificado, en la misa inicial, en el 19 de marzo del año anterior, 2013, el Papa planteaba justamente que cuidemos la naturaleza. Como San José cuidó a la naturaleza divina que se hizo carne, pues de la misma manera nosotros tenemos que cuidar esa naturaleza que el Señor nos ha ofrecido. La madre de la naturaleza, quererla. Y ya se habla, el Padre Lombardi, que es el encargado de los medios de comunicación desde el Vaticano, mencionó hace un tiempito que el Papa estaba pensando en escribir un documento, una encíclica sobre la ecología. Pues estamos a la espera de eso, pero ya muestra la importancia que tiene para la Iglesia Católica cuidar la naturaleza. Somos ecológicos no porque tengamos la política de Greenpeace, sino porque somos personas de fe. Creemos, uno ve los salmos, alabada al Señor, lo que dice Salmo 136, o lo que plantea el libro de Daniel, el capítulo 3. Bendecida al Señor por la obra que nos ha regalado. Muchas gracias, Padre. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del Canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.